Barcelona en este 2012 ha sido uno de los equipos más regulares del campeonato. Ganó la primera etapa y es uno de los contendientes más importantes para ganar el título, en base a su gran campaña como visitante, la mejor del año, y además la mayor producción en la historia torera jugando fuera de casa. Pero la historia jugando como local ha sido diferente. Barcelona ha tenido serias complicaciones para ganar sus encuentros en el Monumental, en donde en toda la temporada han sido más que los empates y derrotas en relación a las victorias. En 15 partidos como local Barcelona obtuvo 7 triunfos, 6 empates y 2 derrotas, una producción del 60% de los puntos, que lo ubican como el séptimo mejor local del campeonato. La última victoria de Barcelona como dueño de casa fue el 29 de julio, cuando derrotó 1 por 0 Deportivo Quito con duele penal convertido por Holger Matamoros. Posterior a ese triunfo, hace casi tres meses, Barcelona jugó dos encuentros y no los pudo ganar. Perdió 1 por 0 ante técnico universitario y empató 2 a 2 frente independiente José Terán. Solo una ocasión en este año, Barcelona pudo sumar tres triunfos consecutivos en casa. Racha que inició con el 3 por 0 sobre técnico, luego el 4 por 0 sobre Macalá y finalizó con el 1 por 0 ante Deportivo Quito. Gracias.